¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Los saluda aquí su amigo Marco de este canal Metal Dream. Espero que se encuentren muy bien el primer video del 2022. Es un gustazo estar aquí de nuevo viéndolos. Bueno, perdón, viéndolos no. Más bien publicando un video para que ustedes me vean, porque yo no los puedo ver. Pero bueno, a final de cuentas me da mucho gusto estar aquí. Y pues bueno, ahora sí que como siempre les agradezco mucho que estén viendo este video. Ya saben, si es la primera vez que andan por aquí, pues quédense, vean el contenido. Chequen el canal y si les agrada algo, pues suscríbanse, den like, comenten, compartan. Activen la campana de notificaciones para que no se pierdan cuando se sube un nuevo video. Y pues bueno, el día de hoy quiero hablarles de un álbum que se publicó precisamente el día de hoy, hoy 7 de enero. De una banda estadounidense llamada Wilder Run. Esta banda, pues bueno, está formada desde el año 2008. Y está publicando su cuarto álbum en su carrera llamado Epigone. Este es un álbum que, pues bueno, consta de 11 tracks. Tiene una duración de aproximadamente una hora con 11 minutos. Y está publicado bajo el sello discográfico de Century Media Records. Épico, este Epigone es un álbum de esta banda llamada Wilder Run. Wilder Run, perdón. Disculpa decir Winter Sun. No, Wilder Run. Que, pues bueno, esta banda está catalogada como metal progresivo con folk. Y pues bueno, yo ya después de escuchar este álbum, creo que la banda debería de estar catalogada más como un avant-garde metal. Les voy a decir por qué, ya escuchando este material. Pues es un álbum lleno de, sí, metal progresivo. Pero tiene toques sinfónicos. También tiene estas esencias de folk. Pero son muy tenues porque sí tiene ahí algunos arreglos con violines. Tiene algunos arreglos con mandolinas. Pero son muy tenues. Lo que más sobresale podría decir que sí puede ser a lo mejor la parte sinfónica. Es una banda que también de repente tiene ahí algunos toques un poco alternativos. Y algo interesante que también tiene una parte donde incorporan un black death metal, pues bastante pesado, bastante brutal. Hacen canciones que, pues de repente son muy explosivas. O sea, están en una paz, una tranquilidad total. Y son totalmente explosivas que llegan a tener estos elementos de lo que es death black. Y pues lo hacen, le dan un realce a las canciones bastante, bastante bueno. Es un disco muy interesante. De verdad, es muy disfrutable. Pero bueno, también como por ser, estar catalogado dentro de lo que es el progresivo. Siempre hay que tomar en cuenta que hay canciones largas, ¿no? Entonces, este es un álbum que sí tiene como unas tres canciones que son bastante largas. Pero no por eso son canciones aburridas o tediosas. Son bastante, son canciones bastante amenas, que se llevan muy bien. Que se van disfrutando a lo largo del tiempo. Que dura la canción. Y pues bueno, así que a mi gusto es un álbum que podría ser disfrutado mucho por la gente que disfruta, no sé, a Opet. A ese Opet ya de la época cuando empezó a dejar un poco lo que fue, lo que era como que el death. Que ya se convirtió un poco más a, entre el progresivo alternativo. Perdón. Puede ser que este álbum sea para ese tipo de personas que disfrutan, pongo de ejemplo a Opet, ¿no? Hay muchas bandas, pero Opet es una de las bandas referentes de lo que es un metal progresivo alternativo con tintes death metal, ¿no? Entonces, pues bueno, los temas que podría yo comentar que son más notorios o que a mí me llamaron más la atención de este álbum. Que, como les decía, consta de 11 tracks. Y pues bueno, dentro de estos 11 tracks hay un cover de Radiohead, no, de una canción de Radiohead. Y bueno, los temas más sobresalientes para mí. El track número uno, Exailor, es una canción acústica muy nostálgica, muy relajada. Está acompañada de cuerdas. Y pues bueno, ahora sí que es una canción que tiene mucha atmósfera de paz, mucha tranquilidad, transmite mucha, mucha nostalgia. Es una canción, el primer track, que inicia muy, muy tranquilo, pero te da cierta, te da cierta paz, te da cierta, siento confort, digamoslo así, te da confort. Luego tenemos el track número dos, Will Gaitherer. Esta es la continuación del track anterior. Y pues bueno, aquí tenemos una canción, es la más larga del álbum, dura 14 minutos. Y pues bueno, es un viaje musical que va de lo acústico, tiene ligeros toques folk. Y pues bueno, al ir avanzando la canción, pues converge con un metal alternativo. De repente tiene esas explosiones de Death Black que les comento. Donde tiene, pues, mucha agresividad. La voz también se vuelve gutural, como pues debe de ser en un Death Black Metal. Y pues bueno, ahora sí que después de todo esto vuelve a pasar, a regresar a esas partes suaves, ligeras, melódicas. Que pues bueno, ahora sí que también incorpora partes de metal progresivo. Una canción bastante, bastante compleja, bastante larga, pero muy disfrutable. Después, otro tema sobresaliente para mí es el track número tres, llamado Passenger. Que pues es otra canción larga, dura 9 minutos. Y aquí tenemos un metal progresivo, ya con más intensidad. Incorpora, de repente hay unos glass beats, que pues le da mucha potencia, mucho realce. Tiene elementos sinfónicos. Y pues bueno, ahora sí que también es una canción que incorpora también esos elementos de Death Metal. Y pues esta canción yo sí podría catalogarla como, bueno, lo que les decía, es como un avant-garde metal. Esta canción sí es totalmente avant-garde, a mi gusto. Muy, muy buen track. Luego otro track sobresaliente para mí, el número cuatro, Identifier. Este es otro track bastante largo, de 11 minutos. Aquí tenemos un metal progresivo, que pues ya tiene un poco más de virtuosismo en las guitarras. Y pues es una melodía que tiene muchos cambios musicales, muchos cambios atmosféricos. Pero pues bueno, es una canción que tiene mucha melodiosidad. Y digamos que en el clímax de la canción incorporan un Death Black Metal, que pues es bastante brutal. Pero a pesar de tener esta brutalidad, no rompe como que esa melodiosidad o esa temática que veníamos arrastrando desde el principio. Entonces esta canción es muy buena y también bastante interesante. Perdón, perdón. Otro track que me llamó la atención fue el track número siete, llamado Distraction, en la parte número dos. Esta es una canción que cuenta con elementos Death Black sinfónico, que pues cuando llega a lo máximo de la intensidad de la canción, de repente tiene unos cambios arrepentidos, muy melódicos, bajones, musicales. Y que pues bueno, poco a poco van incrementándose para volver a llegar a esa intensidad que tenemos desde el principio. Tenemos el track número ocho, que también me dio mucho la atención, Distraction número... Distraction tres. Es que hay cuatro canciones, pero tienen el nombre Distraction. Es la parte uno, la parte dos, la parte tres y la parte cuatro, no me acuerdo, no es parte cuatro, tiene otro nombre. Pero bueno, esa no me... no la voy a mencionar. Nada más voy a mencionar hasta este track número ocho, Distraction tres. Que pues bueno, este es un gran tema sinfónico, muy teatral, muy melancólico. Digamos que es la balada del disco. Es una canción que tiene mucha paz. Y que pues bueno, llega un momento donde al principio pues es simplemente muy sinfónica. Y llega una parte donde incorpora los instrumentos en la cual pues ahora sí que se genera un metal muy épico, muy nostálgico. Una canción bastante completa para una balada bastante buena y está muy bien realizada. Perdón. Entonces bueno, estos son los temas que para mí más tuvieron más realce o me llamaron más la atención de este álbum. Y pues bueno, les puedo decir que del 0 al 10 en calificación a criterio de una persona, de un servidor más bien, pues yo a este álbum le pongo un 8, 8.5. Es un muy buen metal, avant-garde metal. Yo lo pondría como avant-garde metal. Pero bueno, a todos esos gustosos de metal progresivo, de dead, de black, siento que sí les puede agradar. Y si eres más, como les decía, si es de tu agrado opet en esa época donde empezó a ser esa como transición entre el dead, el progresivo y el alternativo, es una buena opción para ti. Entonces bueno, creo que será todo por este video. Espero que pues hayas llegado a estas alturas del video. Te lo agradezco. Deja tu like, deja tu comentario. Bueno, pues ya sabes, comenta, comparte. Y pues muchas gracias por todo. Nos estamos viendo en un próximo video. Larga vida al metal. Feliz año a todos. Y pues cuídense mucho. Nos estamos viendo en un próximo video. Bye. Saludos. Bye.